Bueno gente, esto es como con el capítulo 10 de Uncharted 4, así que bueno, espero que les esté gustando la serie tanto como a mí, así que bueno, los dejo con el video, así que bueno, disfruten. Eh, los hermanos de Rage, vamos a ver por dónde empezamos aquí. O sea, la puerta principal no creo que nos lo hayan dejado tan fácil el video para entrar así o nada. Por la puerta no va a ser. Voy a buscar a ver si... Vale, debe estar cerrado. Sí, ya sé, pero vamos a probar nomás, igual. Sí. Eh, ¿qué te digo? ¿Valió la pena probar? No hay tropas. Ay, Dios. Bien, echemos un vistazo atrás, ¿eh? Dos escaleras. Ey, Nathan, mira. Sí. Una ventana abierta. Sí, yo ya estaba mirando. Por aquí, sigue. Sí, yo, pero estoy chocando, a ver si hay un tesoro. No, no hay nada tan formal. No, no hay nada. Ah, me estajado. Muy bien, eso es. Puedo saltar, ¿no? Por acá, y por acá, y por acá, y por acá, y después tengo que bajar a todo hasta allá abajo. Viste, pero si vos te podés apurar, viste. Sí, qué buena estar la linterna, ¿sabes? Eh, ¿buscamos alguna habitación en particular? Solo mantén los ojos abiertos, y buscad libros, diarios, cualquier placer uniforme, ya sabes. Nada por aquí. Un gimnático lleno de cosas de aventura, o de exploración, o de scouts, por así decirlo. No, por acá no hay. Sí, todo está bien. No va a estar en este ático. Las cajas están llenas de viejos equipos de viaje y campamento. Yo bajo primero. ¡Wiii! ¿Y cómo los encontramos? ¿Qué, los cuadernos de mamá? ¿No lo recuerdas? Siempre usaba esa cubierta de cuero blanquecino. Sí, lo sé, pero es un lugar enorme. En uno tiene que estar, o debe estar en una habitación. Aquí vamos, cuero blanco. Creo que encontré uno. ¿De verdad? No, no es uno de los de mamá. Pero va a por buen camino. Dígame el camino. Ese sigue oliendo que sea el de ellos. Según Sam, dijo que no hay nadie en la casa. Parece muy raro que no haya nadie igual. Obviamente tiene que haber gente. Porque la casa sí no... Por ahí se equivocó. No, yo no creo que no haya nadie. Alguien tiene que ver. ¿Estas cajas te recuerdan algo? Cada lugar donde vivimos. Exacto. Recuerdo que papá solía decir... ¿Para qué desempacar? Nos mudaremos de nuevo en un mes. ¿Sí? Siempre fue un idiota. Le corté la conversación. Ya estaba diciendo un ruido tremendo. ¿Qué demonios? Vaya. ¿Es alguna clase de sarcófago? Sí. Echa un vistazo. Este lugar está lleno de sarcófagos. No. Sarcófagos. Ahí está. Sam. ¿Esto es real? ¿Qué es este lugar? Bien. Averigüémoslo. Esto nos tiene que bajar. Esto es romano. Del siglo III. Tal vez del siglo IV. Voy a pensar algo. No va a estar ahí. Pero yo lo hice y bueno. Aquí hay otro. No, lo tienen que ser. No creo que tengan paciencia. No. Casi estoy seguro de que esta es una lavadora y secadora de la Mesopotamia antigua. Ay, yo era el gracioso. Siempre lo fui. Ey, Nathan. Mírame. ¿Quién soy ahora? ¿Eh? El doctor Livingston. Vamos. ¿Cómo se caen de risa? Eh. Ey, mira esto. Wow. Ya como en general. Wow. Esta mesa. Wow. Esta mesa es tan grande como la del comedor del orfanato. Están muy buenas estas tatuas Están bien hechas encima Pero bien hechas, mira Más pinta coreana Tenían las armaduras Ahí está la puerta Niña, acá hay una puerta Tengo que ir a algún aporte Opa Sí, ya sirvió Un chumero Esto está Lo que queda de ella Alguien quería cobrar sus cosas Y dijeron que no Dale Dale Por esto De las viejas Pero de las viejas son Qué bien se hubiera roto Voy a tener que subir Decima yo tengo que subir ¿Por qué yo? Opa Ahora voy a subir Y tratar de no tirar nada Vamos a ver Despacito Despacito No, no, no No quiero tirar No, no Despacito 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 No 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 No, no Mientras Mientras Más mal Que no fueron A ver Acá Con el todo Vamo por acá Vamo por acá Vamo por acá Ahí está Listo Dale otra Ya dice un ruido Ya Lleguen en la casa Ya es muy probable Que lo haya escuchado Una llave Bien Esto que Muchos ahí ¿Había algo? No vi ningún diario Bien Aún tenemos la otra puerta cerrada Vamos No Tampoco Tampoco Sam No, sí ¿Encontraste algo? Es este ¿Por qué es el paraíso? Wow Harry Avery Mirá Acá están todos Están todos ahí Yo sabía Que había Despacio Ey, ey, ey No tiene que hacer eso ¿Qué tiene ahí? Ey, ey, ey Apúnteme a mí Denme mi diario Bien 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 Perdón, Nathan ¿Y ahora qué? Ahora Esperamos A la policía Oiga No querrá lidiar con ese disgusto Alto Es decir, arruinarle la vida a dos chicos Es En serio, no quiero dispararles Vamos, señora No hubo daños Ni heridos, ¿sí? Debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos Al menos déjelo ir Lo traje para que diera las cosas de nuestra madre Eso es todo No tuvo nada que ver con esto ¿Qué? Digo que la culpa es solo mía No ¿Su madre? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sí Ese diario Era de mamá No, la mía Son los hijos de Cassandra Morgan Ah Ah, hola Ay, por Dios Podría haber disparado Sí Y aún podría Así que ¿Le importa? Y se fue una fumaria encima que está Debe estar ahí nomás Tengo 80 o 90 por ahí Más o menos Conoció a mamá Trabajaba para mí Como ya habrán notado Soy una coleccionista Se quedó corta por lo que veo Y ¿Mamá era su traductora? Su madre Era la más brillante historiadora que vi en mi vida Podríamos haber hecho tanto juntas Pero su enfermedad Perdonan No, está bien Fue hace mucho tiempo De sus descubrimientos Este hubiera sido su máximo logro Sigparvis Magna La grandeza de los humildes El lema de Francis Drake Sí, latín y figuras históricas Eran las charlas durante la cena Éramos una familia extraña ¿Alguna vez les contó su teoría Sobre Sir Francis Drake y sus herederos? Francis Drake no tenía herederos Sí Es lo que dice la historia Pero su madre y yo creíamos que sí Ese viejo pirata y sus secretos Es una aventura más que debo dejar ir Creo que hay mucho que debo dejar ir Disculpen Desvaríos de una anciana Ten Esto es tan tuyo como mío ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedan terminar lo que ella inició Entonces Nos deja ir, ¿verdad? Me ocuparé de la policía Pudieron entrar Confío en que lograrán salir Sí Venga Gracias Perdón por el desorden Bien, vamos, Nathan Andando ¿Está bien? Oh, santo cielo ¡Ey! 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 Un ataque cardíaco ¡Oh, no! Espera, tenemos que hacer algo Sí, tenemos que largarnos No podemos dejarla aquí No la podemos ayudar Tenemos que correr Si la policía nos ve aquí y nos... ¡Señora! ¡Naytan! ¡Hay que irnos! ¡Ahora! ¡Oh, mierda! ¡Ventana, ventana, ven! ¡Uy, no! ¡Se perdió! ¡Ah, me tengo poder! Ok ¡Vale! ¡Oh, hermano! ¿Por qué todo se me cae ahí? Es imposible que no nos vean ¿Verdad? Unos hostiles se obtienen en un momento de dos ¿Verdad? Tenemos musculas ¿Tú no? ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy, casi no llamo! ¡No! 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 ¡No te quedan los narices! ¡Voy a mirar detrás de la casa! ¡No! 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 La puerta del frente parece despejada Puerta del frente Entendido ¡Me entiendes! ¡Ah! ¡Qué manchado! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a seguirlo... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tú ahí! ¡No te muevas! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Podemos perdernos! ¡Soy el oficial Garfin! ¡Hay vueltos pechosos de roba a mí! ¡Una dulce! ¡Un reloj! ¡Hando quieto, maldición! ¡Tú ahí! ¡Azuelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Ay! ¡Vetente, maldición! ¡Pero por dónde! ¡Pero por qué no nos... ¡Pero por qué no nos hizo lo que me preocupa! ¡Vete! ¡Ahí está! ¡Ujú! ¡Ese gallo lo boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo hice! ¡Una advertencia más! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Olé! ¡Uh! ¡Casi lo he hecho! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Mierda! ¡Están corriendo! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cierro! ¡Tengo que no puedo saltar alto eso! ¡Bue! ¡Están re duros! ¡Bue! ¡Se están escapando! ¡Fue! ¡A la puerta principal! ¡Uy! ¡A la moto! ¡Ahora vamos! ¡Muy bien! ¡Sujétate! Qué cerca tuvimos Estamos a salvo Recobremos el aliento un segundo ¿Sí? Qué noche, ¿no? Es verdad Esa anciana Ey, ey, escúchame Eso no fue culpa nuestra Porque esa señora No estaba Bien Mira, está bien sentirse mal Pero no podíamos salvarla ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo volver al orfanato Ni tú volver a tu trabajo No lo haremos Claro No, hablo en serio Nos iremos tan lejos como nos sea posible, Nate ¿Sí? ¿Y cuánto tardarán en hallarnos? Creo que buscarán a Nathan y a Samuel Morgan Sí, a nosotros ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, allá en la mansión sabías tanto de todas esas cosas como esa pobre anciana Mira Mira Siempre sentí que en nuestro destino había algo grande Pero hasta esta noche No sabía qué significaba Pero esto El trabajo inconcluso de mamá Es nuestra oportunidad De nacer otra vez Con nuevas identidades ¿De qué estás hablando? Conozco gente Muy buenos falsificadores Y nuestro nuevo nombre Mamá pensaba que Francis Drake tenía herederos ¿Quién dice que no? Es en serio ¿Cierto? Nathan, nacimos para esto Y te prometo que Tú y yo juntos Llegaremos lejos ¿Y qué dices? Nathan Drake Después de eso nada fue igual Nos convertimos en Exploradores Aventureros Pero más que nada ladrones ¡Au! Perdón, no te muevas Por un tiempo parecía que O nos turnábamos para ir a la cárcel O íbamos a la cárcel juntos Ajá Y Cuando lo perdí O cuando pensé que Era así No quisiste volver a hablar sobre él Se podría decir Y eso es tú Ahora ya lo sabes Contigo dudo que no haya nada más Pero Es bastante Quiero saber qué piensas Mira cómo la mira Pienso que tienes suerte de que te hallara cuando lo hice Sí Menos mal que no perdiste una pierna ni nada Habría sido muy difícil sacarte de aquí ¿Cómo hiciste para encontrarme? Oh, fue sencillo Solo seguí el sonido de los disparos No, ¿cómo llegaste? ¿Hasta aquí? ¿Me copias, Sally? Hola, nena Eh, ¿cómo que nena, Sally? Ah, ya sabes Algo maltrecho Pero con vida Más de lo mismo Ahora solo hay que rescatar Al otro Drake ¿Por qué? Nate te lo contará Amigo Qué gusto oírte No me lo perdería ¿Qué pasó con Sam? Rafe lo tiene Mierda ¿Sabes dónde están? Ah, sí Se dirigieron al norte de la isla Encuentra un buen lugar para aterrizar Cuando tenga a Sam Habrá que salir rápido de aquí Entendido Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo No hará falta Pero Alcázar No, no hay ningún Alcázar Era todo mentira ¿Qué? Espera ¿La deuda? ¿El escape? Sí Sam inventó todo Qué tonto, ¿verdad? Te contaré todo en detalle cuando te vea Sí Sí No puedo esperar No hay nada más Carlos, ¿verdad? Hában, no hay ningún No hay ningún Por salvarme. Otra vez. Esta vez casi no lo hago. Sí. Vamos. Hay que irse. Bueno. Bueno. Sí, o que si no lo va a matar. Ah. Ah, por acá. Por acá, por acá. Sí. Sí, sí. Vamos. Yo la verdad que había pensado que él había muerto cuando lo encontró. Pero no. Lo literal que me ha sucedido un susto. Vamos. Vamos. Así que hace mucho, ¿estás aquí? El sonido del agua. ¿Viste la colonia? Bastante increíble, ¿no? No puedo dar la palabra. Estaba ocupada tratando de encontrar. Claro. Lo que hay. Y... ¿Te explicó Salí lo que sucede en este lugar? Sí. Henry Agen. 4 millones, 12 caminadores, cientos de colonos. Sí, eso es prácticamente todo. Charlamos durante el vuelo. Por acá. Todo bien. Acá. Se empapó entero. Y acá. Yo voy por... por bueno. Bajando la escalera. ¡Pum! Me golpeó entero. Arrojame algo. O ayudame, ¿qué es eso? Y saca. A ver si encuentras algo que pueda usar. Ajá. Me encantaría que me pase algo. ¡Eh! ¡Encontré algo! Espera. Una caja. Sí, una caja. ¡Abajo! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! Me estoy impulsado para retirar la soga. ¡Listo! ¡Tiro, tiro, tuki, tuki! ¡Ahora, tiro, tuki! ¡Tira, tiro! ¡Muy difícil! ¡Listo! Vamos por acá. No. Tengo que saltar. Para que se haga más allá de hecho. ¡Uh! ¡Ey! ¡Buen salto! ¡Nada más, no! No, 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 por ahí. ¡Un tesoro! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Estoy bien! ¡Más o menos! ¡Todo está bajo control! ¡Incenta volver a subir hasta aquí! ¡Sí! ¡Sí, entendido! Nate, ¿crees que puede salir de ahí? Parece que no hay salida. Bien, tal vez el ascensor aún funciona. ¡Lo du... ¿Dónde se piensa vez alguna vez? ¡Ah! ¡Me! ¡Lo recago! ¿Por qué saco el arma? No sé por qué se nos acostumbra el sacar el arma. ¡Sube! ¡Qué cerca estuve! ¡Dale! ¡Roma de hombre! Ok, vamos por acá. Tengo aquí. Eh... Casi me rompo la cabeza. Casi me caño. Vamos por acá. ¿Por qué está en esos palos ahí? Pará. ¡Uh! ¡Ah! ¡Se me ha llegado! ¡Ah! Era para venir. Para este lado. ¡Qué tipo de boludo! Porque pensé que me llevaba un tesoro. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Y... Por acá. ¡Uh! Eh... No, mejor la... ¡Uy! ¡Boludo! Con placer. ¿Por qué tengo el ojo abierto? ¿Por qué? Eh... Eh... Vamos a ir por acá. Ahora vamos a ir a buscar el tesoro. ¿Está en eso? Ah, es por ahí. Lo voy a buscar el tesoro. Oí, Dios mío. ¡Uy! Por acá me mata. Yo por acá me mata. Todo esto está impulsado por la rueda hidráulica del día abajo. Está por un logro para un borbol de viajes. Hmm. Bien. Al menos estamos haciendo ejercicio, ¿no? Eh... Sí, la mayoría de todo el ejercicio es la fuerza. Obviamente. Uh. ¡Uy! 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 ¡Estaba cerca! ¡Uy! ¡Uy! Espera que el otro se dé la vuelta Listo Te recibe el oro, bro No pasó nada Andakar Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien Nos quedan como cuatro Anda, uno por acá, acá abajo Mira, ya sabía Hola, yo aquí Bueno, listo Bueno, nos vamos a ir Así que bueno, bueno gente Espero que les haya gustado este video Así que bueno, espero que les haya gustado Y bueno, nos vemos mañana con otro capítulo Así que bueno, nos vemos, chau